Esta es una historia transmitida por los humanos desde tiempo inmemorial. La historia de la batalla más cruente y feroz jamás vista. De las entrañas de la tierra emergió la esencia pura del mal. Su brutal ataque sumió a los agentes en lo peor de las pesadillas. Las huestes malignas arrasaron los bosques, secaron los ríos y aniquilaron la vida. Su anhelo era hacerse con aquello que la diosa protegía, un poder omnimodo. Un poder omnimodo en otras palabras. El legado de los dioses, capaz de conceder cualquier deseo. La misión de custodiar este poder supremo le fue encomendada a la diosa. Durante generaciones dedicó todos sus esfuerzos a evitar que cayera en manos del mal que acechaba el mundo. Y para ello elevó la tierra a las alturas y con ella a los humanos supervivientes. Un lugar en lo alto del cielo, más allá de las nubes donde las garras malignas no podían llegar. La diosa y los suyos surgieron su lucha y lograron supervivientes al maligno en sus huestes. Así, la paz volvió a reinar en la tierra bajo las nubes. Tal es la historia que encontráis en sus manos desde tiempo inmemorial. Más en toda leyenda hay ciertos detalles velados. Ahora, una nueva página de la historia está a punto de escribirse. Y serán tus propias manos las que empuñen la pluma. Muy buenas noches de YouTube, bienvenidos a una nueva serie en el canal de Legend of Zelda Skyward Sword. La versión HD para Nintendo Switch. Juego que salió en Nintendo Wii en su día. Y bueno, pues con el 35 aniversario de Zelda. Pues lo tenemos aquí de nuevo. Así que vamos a jugarlo. Esta vez con Mando Pro. No vamos a jugar el Mando de Wii. No sé usar los Joy-Con tampoco para jugarlo. Voy a intentar jugarlo con el Mando. Vale. Ya os iré contando más o menos pues... Cuál fue mi experiencia con el juego de Wii. Aunque este no es de los celdas favoritos. Todos, para mí. Vamos con la intro. Y después iremos comentando sobre el juego. ¡Suscríbete al canal! 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 Link ha llegado a la hora de despertar. Un gran explosivo primordial destino está aguardando. Ha llegado a la hora de despertar. Link. 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 Como eres un dormilón, supongo que cuando leas esta carta os seguirás en la cama. ¿A que sí? Oís el torneo celeste, espero que no se te haya olvidado. Y me prometiste que vendrías a verme antes de que empezara. ¿Te acuerdas? La verdad es que todas las aventuras de Link empiezan igual, ¿no? O sea, él dormido y abre los ojos, despierta. Pues vamos a iniciar. Ostras, esto es como era. Espérate de la cámara. Vale. 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 Hay que apretar el botón. Este jugador me lo mando, ¿eh? Hay que apretar el botón para girar la cámara. Y puse algo a los Joy-Con ahora mismo, pues que volvería loco. Bien. Rupia. Se han encontrado rupia azul. 5 rupias. Al zurrem con ella. Y lo primero que queremos es vestir raja de verde. A ver. Pero para ello hay que joderse mucho. Recordemos que este es el primer celda por cronología. En teoría es el primer celda. Estoy diciendo que la secuela de Breath of the Wild puede indicar que volvamos aquí a este reino. Y no me acuerdo si era así esos colores tan llamativos del corazón, por ejemplo. Lo veo demasiado resaltón, ¿no? O sea, hay algunas cosillas que las veo raras. Vamos a ver este hombre. Buenos días, Link. Hoy es el gran día del torneo celeste. Hay como me gustaría participar. Pero este año he cateado unas cuantas y me temo que he quedado en la academia a recuperar. Y encima tengo que llevar estos barriles hasta el comedor. Yo que soñaba con ver como dejabas a todos atrás en el torneo. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Tuvo era por todas, ¿eh? Te ha sido mucha suerte. Bueno, pues los caballeros son los que tienen los pájaros estos. No me acuerdo, ¿no? Pero aquí tenéis el amigo. El amigo que esperaba que iba a ser más grande. No era nada. No cae el fuego. El amigo que esperaba que iba a ser más grande. Y bueno, pues es en tamaño normal, ¿vale? Viene con la princesa celda. Y bueno, pues ahí lo tenemos también. Contra el juego. Ha llegado el día del lanzamiento. Vale. Pues venga, Link. Vamos ahí, vamos a ver por dónde tenemos que ir. ¿Dónde se sale aquí? Esa puerta. Aquí. Venimos también de Breath of the Wild, el último Zelda. Y este fue el último Zelda antes de Breath of the Wild. O sea, diez años antes del 25 aniversario salió este juego. Justo en el 35 vuelve a salir en versión HD. Estamos en Altarea. Y ahí está la figura de la diosa. Y si recordáis, esa figura la hemos visto en varios sitios y ha empezado de vuelta también. Vale. Vale. Aquí están las figuras de... El pelicado. Eso. No va a salir el nombre. Vale. Tenemos que guardar, salir. Bueno, no hemos hecho nada. Tengo algo para guardar. Bueno, vamos a salir por aquí. Eh, Link. Aquí arriba. Maestro. Muy buenas, Link. ¿Qué te ves con las puertas para el torneo celeste de hoy? Por cien te doy decirte una cosa. Fíjame como objetivo para hablar conmigo. ¿Qué tal? Ahí está. Es así. Sí, fíjate. El objetivo es muy fácil hablar con la gente. Aunque no haya nada sobre el que fijarse, tu objetivo siempre viene bien. Porque te dejas mirando al frente automáticamente. Oye, hablar de tan lejos es un poco engorroso. No me vetece a gritar. Ve. Por sube hasta aquí. Anda. Por las cajas. Si vas corriendo hacia esas cajas de madera, podrás encaramarte hasta arriba sin problemas. Bueno, altura si lo superas así es despeinarte un jovencito. Venga. Haz la prueba. Aquí te espero. Corriendo. Vale. ¿Y usted lo dice? Vale. Ah, papapapapapapa. Se hace difícil el control, eh. Vala, tío. Flick. Porron. Este. ¿Sengo que todos los juegos de Nintendo, cuando los vuelves a jugar? No es mejor. Las cámaras te parecen y los de esto, un poco horribles, ¿no? Es como de todos los juegos. Aprendes rápido, Link. Y dime, ¿te apetece hacer un poco de ejercicio mañanero para ponerte a tono antes del torneo celeste? ¿Cómo? ¿Una promesa? Así que Zelda te está esperando. Qué casualidad. Al padre de Zelda, el director Gaipora, se le ha escapado a Miwi otra vez. Se le explica, ¿no? Mira. Ah, no. ¿A dónde se ha subido el muy travieso? Es que no para quieto. El caso es que el director está ya hasta arriba de las preparativas del torneo, la ceremonia y todo eso. Así que me ha ofrecido voluntario para buscarlo y traerlo de vuelta. Pero claro, el dichoso torneo está a punto de empezar. Y si ahora me pongo entrepar por los tejados, me voy a poner perdida la túnica de gala. Anda, ¿por qué no me haces el favor de tú ir a acoger a Miwi? Vale. Estupendo, muchas gracias. Que conste que siento pedirte estas cosas hoy. Ya sé que estás muy ocupado. Por ahí parece que se puede subir agarrándote hasta la cornisa. Puedes trepar hasta el tejado sin mayor dificultad. Ani, sé que puedes hacerlo. ¿Y por qué no lo has hecho tú? No. A ver dónde he dado el cornís a Link. Tiene una lechón redadera. Voy a saltar, eh. Tengo que ver la caja. Tengo que ver la caja, no, no, no. Voy a traer un poco... ¿Está el mi wey? ¿Está el mi wey? Mirad cómo lo estoy saltando, ¿no, hermano? Voy a dejarlo, voy a lanzarlo. No has traído de vuelta sin un rasguño, muchas gracias. Así que hoy andas muy ocupado, siento haberte entretenido en todo esto. Muy bueno. Bueno, Mirad, ahora que el maestro Asteus va a ponerte tu comida, sé bueno y cómetela tranquilito, eh. Dile al director que hemos encontrado a Mirad, ¿quieres? Debes estar en la plaza que hay delante del santuario. Me imagino que Zelda estará con él. ¿No es propio de un caballero hacerle esperar a una dama? Creo que tú irías más allá cuanto antes. ¿Sí? Debería ir a recompensarte. No es mucho, pero toma esto. Y no se lo digas a los demás. Una rupía. Roja. Veinte rupíes. Así de a gusto. Cuérdate que esto está... Lin, buenos días. ¿Qué tal hemos dormido esta noche? No sé, seguro que no has podido pegar un juego pensando en el torneo celeste, ¿verdad, gorrión? ¿Cómo que estoy? ¿Qué estoy haciendo? Pues ahora estaba intentando arreglar la dichosa puerta. Esta que da pena verla y como hoy es día del torneo, me daba no sé qué dejarla así. Ahora que caigo, ya has oído este mañana al rezarle a la diosa, conviene hacerlo a menudo. Si reta frente a la estatua de ahí, podrás guardar tu progreso hasta el momento. Hay estatuas como estas predicadas por toda la tarea. Siempre que veas una, acércate a rezar. Es buena costumbre. Como dice el refrán, la diosa robando y la partida guardando. ¿Esto qué era? ¿Has conseguido un fruto de vigor? Cada vez que consigues uno de estos frutos, será completamente el indicador de resistencia. ¿Qué es el indicador de resistencia? No sé, pero... La zona gasta así, pero luego... Se arregla con el tiempo, ¿no? Sí, claro. Vale, pero esto te lo ha rellenado. Ahí está Zelda, vamos a ver a Zelda. ¡Hala! Joven que portas la luz que unirá el cielo y la tierra. Y al que protege la sierva elegida por la diosa. ¡Buenos días, Link! Mi película se le ha arreglado para despertarte, ¿eh? Nuestra promesa. Seguro que se te había olvidado. Por completo. Mira el vestido y el instrumento que llevo son parte de la jugada de la diosa del torneo celeste. Son una maravilla, que sí. Sobre todo este instrumento, mi padre dice que se llama Elira. Cuentan que la diosa de la leyenda llevaba una igual. Tiene un sonido precioso. Y el traje también es una preciosidad, ¿no crees? El chal lo ha tejido yo misma, pero va a llevarlo durante el torneo. Con estas ropas parezco la auténtica diosa de la leyenda, ¿verdad que sí? Quiere que tú fueras el primer en verme, Link. A que me sienta bien. Bueno, y tu disfraz, que cruel, tío. De maravilla. A que sí, gracias, Link. ¿En la lista para el torneo? Hola, padre. Hmm, Link, ¿tú también andas por aquí? Resulta difícil creer que un dormilón como tú haya madrugado tanto. Pero un día es un día, ¿verdad? Si te alzas con la victoria en el torneo celeste de hoy, podrás participar con Zelda en la ceremonia posterior. Más vale que te esfuerces. ¿Pues ahora qué lo dices? Padre, escucha. ¿No crees que Link ha descuidado mucho la equitación celeste? Últimamente no le entera casi nada. Está hecho un zángaro. Solo monta en un peligro de cuando en cuando para dar paseos por el cielo. No sé cómo va a poder ganar el torneo si no es capaz de maniobrar con una nave a la máxima velocidad. Te preocupas en vano, hija mía. Tal como dices, ganar no es cosa fácil. En el torneo celeste se pone a prueba tanto la técnica del jinete como el vínculo con su no montura. Y es cierto que el himno destaca precisamente por tomarse el entrenamiento demasiado en serio. Pero, tú que lo conoces desde que erais críos, debías saber mejor que nadie. A Link y a su pelícaro los une un vínculo muy especial. Cada habitante de Altarea tiene un pájaro que es como su alma gemela. Este anexo son los pelícaros. Con los pelícaros, nuestras aves protectoras es una más de las muchas bendiciones de la diosa. Por eso, de pequeños acudimos ante la efigie de la diosa para encontrarnos con nuestro pelícaro. En su día, vosotros también hicisteis lo mismo, ¿recuerdas? Aunque con Link sucedió algo bastante inusual. A su encuentro acudió un ejemplar de lo más popular, el plumaje rojo. Una variedad que se creía extinta. Entre Link y ese pelícaro rojo hay un vínculo que se escapa de lo habitual. Tú eres su amiga desde la más tierna infancia. Deberías saber mejor que nadie que todo esto, ¿no, Zelda? Desde el día que se conocieron, ya surcaban los cielos como si se llevaran juntos toda la vida. Los recuerdo como si fuera ayer. Incluso tú tenías celos de ellos, de tan unidos que estaban. Aún hoy no son pocos los que tienen vida de Link por ese don de ser uno con su ave. Es ley de vida todo aquel que es distinto a los demás al desoportar los celos y la incompresión de algunos. Pero padre, el torneo celeste de hoy también puntúa como examen para la Academia de Caballeros. Como no lo haga bien, se va a reflejar en sus notas al final de curso. Incluso podría ser que no llegara a armarse de caballero. Bueno, bueno, cálmate un poco, hija mía. Hay que ver, cada vez que hablamos de Link te pones de lo más visceral. O sea, como sea, practicar un poco no le vendrá mal. Link, vamos a volar. Anda, vamos. Ya verás como luego me das las gracias. Y pasa lo que pasa. Venga, salte desde aquí y llama a tu peligro como siempre. No tenemos mucho tiempo antes de que empiece el torneo celeste. Así que, por una vez, hazme un poco de caso, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Que es de que no logras sentir la presencia de tu pelícaro? No me tomes el pelo, que ya he detenido bastante con los estrés de mi padre. ¿Quieres? Venga, ponte a practicar de una vez. ¡A volar! Link, deprisa. Voy a llamar a tu pelícaro. No viene, no viene. ¿Pero qué? ¿El pelícaro? ¿El pelícaro no viene? ¡Oh, no! Link, agárrate fuerte. Link, agárrate fuerte. Lo siento mucho, pequeñín. Te has hecho daño. No tendría que haberte forzado a hacer una maniobra así. No entiendo qué ha podido ocurrir a tu pelícaro, Link. Es muy extraño que no aparezca cuando la llame a su sueño. ¿Dices que has dejado de percibir su presencia, Link? Pues a ver qué hacemos. Faltan apenas unas horas para que te dé comienzo el torneo celeste. ¿No me estabas tomando el pelo? Qué mal pensada soy. Siento mucho no haberte creído. No tienes mucho tiempo. Tienes que ponerte a buscar tu pelícaro ya. Yo voy a quedarme un rato con este pelícino hasta que recupere el aliento y después que me reuniré contigo. Las campanas. Mira que ahora es ya. Eso por ser el torneo celeste de este año es el maestro Asteus, ¿verdad? Link, será mejor que vayas a hablar con él y le cuentes lo ocurrido. Pero padre, aunque lo hable con el maestro Asteus, lo vuelvo a tener que consultarlo contigo. ¿Quieres el director? Tienes razón, hija mía. Qué cabeza tengo, si no fuera por ti. No sale más. Yo no me ocuparé de explicárselo Asteus. Link, voy a decirle que se pase por mi despacho, ¿quieres? Ve, está aquí el pelícaro sufriendo. Yo voy a quedarme con este peñino hasta que se recupere el aliento. Enseguida estoy contigo. Va a ser el maestro Asteus. Puedes aprovechar para preguntar por la ciudad a ver si alguien sabe algo de tu pelícaro. Yo me encargaré de explicárselo actual a nuestros Asteus. Bueno. En el sur de Altaria, marcado con una X, está la plaza. Y este es el torneo Celeste. Cementerio. Voy a empezar. Enlazar. Gymnasia. Academia de Caballeros. Vale. Vale. Se me va a hacer muy difícil el juego. Ya os digo. Pero no se puede fijar nada. Eso es, no sé. Ahí está el maestro ¿Se puede saber qué te ocurre, Link? ¿Estás pálido como una sábana? ¿Cómo has dicho? ¿Y tu peli que lo has desaparecido? ¡Qué horror! ¡Es terrible! ¿Crees que podrás ser controlante del torneo? ¿Y por qué no te has puesto todavía a buscarlo? ¡Qué cachazo tienes! Así no vas a llegar a tiempo Sin montura no se puede competir, jovencito Si quieres partir por el torneo Más te vale encontrar a tu peligro volando Y no es un chascarrillo ¿Y dices que el director quiere hablar conmigo Para ver qué pasa con el torneo? Muy bien, de acuerdo En fin, a fin de cuentas Tengo un favor ¿O de mi wey? Lo dicho No te preocupes por el torneo Tú encuentras tu peligro ¿Me oyes? Seguro que abrir la puerta es un trabajo No es el mío No sé por qué siempre vendría la tarea a mí ¿Qué te pasa, Link? ¿Estás completamente atacado? ¿Qué tu peli ha desaparecido? No me lo puedo creer Y jamás, además, es un peor momento Así no me extraña que estés de los nervios Claro Yo llevo todo el día sin salir de la cadena Y no he visto nada Ya lo siento, Link Espera, este video me deja salir No sé qué Por el otro lado Por aquí Oye, Link Quieto por lado Tienes que echarme una mano con una cosilla ¿Vale? Se supone que los aprendices de cabello Estáis ahí para ayudar a la gente Anda, échate a correr Y haz un ataque Por delante Contra el árbol Lo estaba haciendo yo ¿Quieres? Tú simplemente corres el árbol Y cuando estás justo delante Échate a rodar Y po, te chocas contra él Venga, colega No te hagas de rogar Pero tengo que no te vas a romper algo de tus corros Que también es que sea la más cachaca del lugar Se hacen más cachaca del mundo Toma ya, vaya corrazo Lo has conseguido ahí Está el celestar abajo Precioso Ven aquí Espera, pequeñita ¿Dónde vas? Las ropías Las ropías El balinillo El balinillo Hombre, Link ya no queda prácticamente nada para el torneo celeste Tengo unas ganas de ver a los peligros volar a todo trapo El año pasado El año pasado Coker Ganó justo en el último suspiro Aún me acuerdo Menudo espectáculo Estuvo muy emocionante francamente Este me parece que vais tú y tu peligro rojo, ¿verdad? Estoy deseando veros ánimo y se aporta ánimo y a por todas Va, este no sale Al final ha dado más guerra de lo que creíamos, ¿eh, jefe? Va, para el gran mantor No hay tarea difícil Aunque el bicho era duro de rober Ese peligro rojo se me dice la fama que tiene Aunque por muy gallito que se ponga ese pollo colorado No va a poder salir de allí tan fácilmente Link, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué tripa se te ha roto? Ah, ya sé ¿Vienes por lo del torneo celeste? Sabes que voy a vencer Te calles y has venido a llorarme para que me deje ganar, ¿no? Por favor, Malto Ten piedad O si lo viera Seguro que te mueres por participar con CK Los dos solitos En la ceremonia de la origen de la diosa Pues lo siento mucho, amiguito Ya puedes llorar todo lo que quieras Pero vas a tener que conformarte con el segundo puesto Eso si llegas Aunque ahora que lo pienso Al pollo colorado ese tuyo Hace rato que no es el de ver por ningún lado, ¿no? ¿Qué le habrá pasado? Igual se ha perdido el pobre Implicado ¿Cómo? No tengo idea de lo que estás hablando ¿Te crees que por ser amigo de la infancia Tienes derecho a acaparar la celda solo para ti, verdad? Y asiria también Los dos juntitos a todas partes Pagodeándonos ante todo lo bien que os lleváis No sabéis que hay una regla sin la disciplina que debes seguir Compañero Un gallito como tú Arrastra el nombre de nuestra academia de caballeros por el barro ¿Quién arrastra de qué por el barro? Zelda Ya verás esto Malton, ¿ya estás otra vez metiéndote con Link? Somos todos compañeros de la misma academia ¿Por qué no podéis llevaros bien? ¿Por qué estás a todas horas molestando a Link? Bueno, yo es que... Es que qué Es que nada, olvídalo Bueno, Link Nosotros nos piramos Recuerda que si no partimos en el torneo No pasas de curso Más te vale que el pollo ese colorado aparezca pronto Estoy seguro de que esos tres sabiendo lo que ha pasado de explicar a Link Pero no creo que lo vayan a decir Enhorabuenas Vamos a tener que abriguarnos nosotros Ve a buscar a tu pelíqueror por el cielo No te preocupes por el torneo celeste Mi padre ha hablado con el maestro Asteos Y bueno, hacer que empiece un poco más tarde No, de hecho es que... ¡Kめ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ eye está! ¡吧! Fuerte que no se hace daño Fuerte que no se hace daño Tenemos el bazar Torre de la luz Perventerio Vamos a grabar ¿Ha ocurrido algo? Te veo muy agitado, Link ¿Cómo? ¿Tu película o si es? ¿Cuál es el que tiene ese bluja tan rojo tan peculiar? Pues no lo he visto, no sé ¿Dónde puede estar? Desde la efigia de la diosa hay una buena panoramica de toda la isla ¿Por qué no se vas a echar un vistazo desde allí? La efigia de la diosa está en el tanoramica que hay en el norte de la Antárea Ya has visto desde allí, ¿verdad? Dirige tal lugar marcado con aquí, imposible perderse Vale Gracias Gracias ¡C 24% van a dealt amor! ¡4 17% ¡4 15% ¡4 17% ¡4 18% ¡4 16% ¡4 18% Hey Link Hace que es tu momento compañero Tengo una cosilla para contarte Sobre tu primer día que te vas a enterar ya mucho ¿No estaba bien? ¿No estaba este? Más años Link, creo que hemos resuelto El misterio de tu película ha desaparecido He estado haciendo averiguaciones Para ver si se acaba algo en el foc claro Sobre el paradero de tu película Y cuando he ido a preguntarle aquí Al amigo Grullo Ha puesto una cara de lo más sospechoso No siento Link Te juro que iba a decírtelo en serio Pues es que Malton se entera de que ha abierto la bocaza Parece que el amigo Malton Le ha cerrado el pico a base de amenazas Venga Hablemos claro Verás, resulta que estaba haciendo el comedor Cuando de repente entran Malton y nosotros dos Están trabando algo sobre escondidas Creo que no, creo que no se dieron cuenta De lo que estaba yo delante Pero cuando quise salir del comedor Vais a avisarte Malton y sus amigotes me pillaron de pleno Me amenazaron con que si me ocurría algo decirte algo No iba a poder volver a montar el peligro en la carrera de vida Se ve que Malton y su pandilla han cogido tu peligro Y lo han escondido cerca de la luta de la cascada Déjamelo a ver un momento Mira, aquí es donde creo que está la luta de la cascada Cátera, marca donde la con X Vale Lo siento, Lin, mucho Soy una birria Tan poca cosa no he podido hacer nada No me odies, por favor A ver, tampoco Tampoco lo habéis matado, ¿no? Está yo todavía el pelícaro Y una cosa más, Lin, si piensas en la luta de la cascada Al menos llévate una espada Última intensación, está llena de bichos muy feos Acabo de ir al maestro de Esgrima Entrad en el gimnasio ¿Por qué no le pides un agregel buen acero? Vale Voy a coger la espadita Ahí está el nuestro Hola, Lin De modo que hoy se celebra el torneo de hacer este proyecto Y tú quieres ponerte a aportar en un rato de todas formas Presente el part 10 Tengo una buena resur Me gusta para ti en el strade ahí atrás Ve a coger Landa Ven a consultarme si hay algo que no entiendas Sobre el uso de la espada Estoy en tu entera disposición Es una herramienta básica Todo alumno Me voy a mostrar para entregar No estás perdiendo sacar las espadas del gimnasio ¿Qué estabas pensando? ¿Crees que puedes dejarte pasar el culto de la acero por el altar? ¿Cómo? Que no sé dónde está tu pelícaro ¿Y empiezas a ir a buscarlo? No entiendo cómo te sientes Pero el altar es un lugar muy tranquilo Y solo los cabellos pueden portar espadas Así son las normas Si piensas llevarte ese acero Al menos demuéstrame que sabes cómo usarlo Me irás platicar en un modo Dándole los tajos a estos troncos para 10 No va a ser que luego te pongas a soltar Mandoble sin toni y sol Y a meterle a la calle Voto hasta el ¿Vale? Apunta y mantén el ZL Ah, se maneja con el Jost ¿Crees que vies están Algo Yo Y L Así mouth Pero Algo ¿Es tocada? Eso es un espadín de primera Como maestro tuyo me siento asad Pero voy a ser optar bien ¿Te veis que ahora os he visto Por lo que quiero también el ataque circular? Claro ¡Sí! 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 ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esplendido! ¡Voto atal! Hay que poner toda la carne en el asador para hacerlo bien ¿Quieres poner ahora con el golpe de gracia? Claro Pues si no estoy descartando que me tenga que poner Los Joy-Con otra vez Les juego con los Joy-Con Porque el control de la espada Con el mando también es jodidillo Tiene un enemigo en la tierra Fijaos con ZL y el gato hacia él Para lanzar la trama de gracia Pégalo en un tajo lateral A ese tronco cuando esté caído Prueba la técnica con él Brillante El golpe de gracia es una técnica muy efectiva Para acabar con los enemigos que tareas con ataques del escudo O ataques circulares No obstante, tus rivales tratarán de incorporarse enseguida Así que tendrá que tenerse unos instantes para hacerlo ¿Ya está? ¿Ya está jefe? ¿Acaso quieres que te recuerde cómo se maneja el pada? No, hace falta Normal, así te siempre te doy muy bien Todo en el clima Pero aunque estés de manera de practicar Un poco para coger tus estradas Y afianzar tus conocimientos Sobre todo y fijar el objetivo Que sí, que sí, que sí, que sí Adiós Adiós No me acordaba de ahí con la espada Así que todo el rato Va hijo tonto Parece que esté ¿Veis el primer Cetla que empezamos con tantos corazones? Parece verdad, ¿no? Eso, eso, eso Va corriendo Viva la cascada Viva la cascada Recuerda que ahí se va a ver un camino Un secreto ¿Verdad? Aquí se había algo Esta torre de piedra está desde hace más de tiempo Del que nadie puede recordar Es una pena que le falte un ojo a la pobre Puede comprar tú mismo si le echas un vistazo O si, le falto un ojo Lo tengo que apañar, señor Ahí está La primera dungeon No tiene mucho sitio para esconder tampoco el pelicano, ¿no? El malto Aquí tiene una visión Gruta de la cascada Cuidado, criaturas peligrosas A tutti plain Niños a abstenerse Pero Link ya no soy Ay, que me he cansado Murciélagos Ah, pero Link ¿Qué resistencia tienes? No, tienes una rupia verde De verdad Vamos a volver a celebrar una rupia verde ¿Qué? Cale ahora ¿Para qué? ¿Qué es lo que против dolores? Y no te Klein ¿Paraнуть ashes del grano? ¿Para qué puedo ir? ¡No te一个 idees dejeros del centro! Tendría que probar con los jaycord, oye quizás con los jaycord, es que el mando de Tendría que probar con los jaycord, oye quizás con los jaycord, oye quizás con los jaycord. No soy de Octoplasma viscoso, su aspecto no es todo fuerte, pero tiene tantas aplicaciones que es todo una vez. Esto es una conexión. Me cansa, me cansa. Voy a salir aquí. Voy a salir aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡LINK! Estaba seguro de que te encontraré aquí, Link. Me dijeron que habías ido hacia la gruta de la cascada, así que estaba tratando de localizarte desde arriba. Bueno, dime, ¿has encontrado a tu pelícaro? Ya veo. Espera, si no me equivoco, justo ahí detrás hay un sitio al que Malton suele ir mucho con sus amigotes. Vamos a echar un vistazo. ¿Ha notado algo? ¿Quién? ¿Quién me llama? Lo siento. Venga, vamos para allá. ¿Ha notado algo? No puedo hacerla. Mira, ahí está. El estupido era Link. Ah, te lo hago, chiquitín. Ok. ¡Gracias! ¡Date prisa, Link! ¡Montate y vamos volando hasta la sede del torneo celeste! ¡Date prisa, Link! ¡Es algo de antes! ¿No te menos lo has oído? Últimamente me ocurre a menudo. Oigo como una voz que me llama. Es una sensación extrañísima. Link, alguna vez te has preguntado si habrá algo debajo de este mar de nubes. Todo el mundo dice que no hay nada. Son una inmensidad vacía y hierro. Pero yo creo que se equivocan. Los viejos manuscritos de mi padre hablan de un lugar mucho más vasto, Caltaria, las tierras inferiores. Pero nadie ha llegado a verlas, como los pelícaros no pueden atravesar el mar de nubes. ¿Sabes una cosa? Algún día me gustaría saber lo que hay allá abajo. Bueno, igual. No es el mejor momento para hablar de esto. ¡Vamos! Tu pequeñito está esperando, Link. Lánzate al vacío y pulsa en tu pelícaro de alcoolidad. Ya verás. Pero no va a ser como antes. No, 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 no. Hay más. Aquí tienes que verlas. ¡No! No, 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 no! No, no, no. No, 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 ni tan. No... Si no pune. Las divisiones. o sea, surcando los cielos, celda, y me rompo un poco el estado de tu peligro, y me veas como si me está herido ni nada. Durante el vuelo puedes dirigir a tu peligro cuando te levantes la cabeza, y ya has perdido velocidad lentamente. Cuando quieres ir más deprisa, hazlo de levantar la cabeza para dar una altura, y haz que bajar para acelerar, 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 el bajador es básicamente sin duda de que fuera de la altura, y va a faltarse el picado. Es buena la altura a la izquierda. Me voy a notar el peligro de poder ajustar los controles de vuelo siempre que quieras junto a su bursa. Además recuerden que puedes acelerar también a atacar, o frenar, buena duda. No, vamos aablir el de lacia. No, vamos a burlar. No, vamos a brotar la izquierda. - weiss, chau. Heiime. Pero lo abbiamo, diciar. Link, la verdad es que está un poco preocupada por tu pelicero, pero parece que vuela perfectamente. Bueno mi padre y los demás nos están esperando, démonos prisa. Tu pelicero es un animal fuera de serie, por lo mal que debe pasarlo el pobrecito, y míralo, está ahí como si nada. Démelo, voy a darle la buena noticia a mi padre. Eh Link, parece que al final has encontrado todo tu pollo, ¿no? Qué bien. Pues que sepas que por tu culpa llevamos aquí plantados como coles todas las mañanas. Se me han quedado las pernas dormidas y tanto esperar. Pero claro, como siempre el niñito tenía que darle el trato especial. Es estomadante, y encima tienes la desfachación de venir hasta aquí de la manita de Zelda. Porque no sabes ir solo a ningún sitio, te pierdes por el que ven si no te acompaña alguna chica. Es que yo soy el mejor amigo de Zelda y somos amiguitos desde niño y hacemos una pareja perfecta. No te canses de hacer estregarnos, no por la cara. Todos los días, a todas horas. Pues anda, que este está para hablar. Si está todo el día, que si Zelda va a acabar con sus brazos, que si van a estar siempre juntos. A la porra, es igual. Pero te advierto una cosa, seré yo el quien cae en el torneo y reciba el paracaídas de manos de la diosa. O sea, de Zelda. Lo ha cosido a mano ella misma. No pienso dejar que ese tesoro caiga en tus sucias pezuñas. Tiene que ser mío, ese paracaídas que Zelda lleva con un chal sobre los hombros. Sigue que tiene un aroma delicioso. Y además, quien gana el torneo podrá acompañar a la ceremonia antes de la diosa. Todos juntitos, sin nadie que nos moleste. Ya me lo imagino hacer de ellos solas, junto al tarea de nuestros pies. Jefe, jefe. Detrás de ti. Detrás. Se puede saber qué ca... Para que veáis. ¡Uah! Con que asado estoy yo, ¿eh? Sin nadie que nos moleste, ¿no? Esto bueno, verás. Pues nada, campeón. Que me alegro un montón de que por fin hayas encontrado a tu pájaro. Suerte en el torneo y que ganes, virgen. Bueno, Zelda, hasta luego. Hoy llevo un buen asiento por disfrutar de mi victoria. Jefe, espera. ¿Qué llamamos? Llega en el mejor. Vaya cara más dura que tiene. Lee, no dejes que las payasadas de estos tres te distraigan. Hoy tienes que ir a por todas, ¿vale? Yo confío en ti. Tienes que ganar. ¿Prometido? ¿Solo estoy yo? Claro. ¿A que sí se habla? Estoy convencido de que serás el campeón, Link. El torneo celeste va a comenzar. Que vengan aquí todos los alumnos participantes. Le llaman, Link. Mucha suerte. Mucha suerte. No, los cuatro solo. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a la nueva edición del torneo celeste. Un poco ha faltado para que Link se quedara afuera, pero al final ha llegado felizmente a tiempo. Muy bien, empezaremos por explicar las reglas que regirán la competición. En primer lugar, procederemos a soltar este peligro con una estatuilla sujeta al cuerpo. A mi señal, los participantes correrán desde la línea de salida y saltarán al cielo, para subirse a sus monturas. Cuando os lancéis al vacío, que no se os olvide el silbar para llamar al pelícaro. Es lo que tenéis que hacer, el papa. Quien llegue primero hasta el peligro de la estatuilla y se la rebate será el vencedor del torneo. Como veis, son unas reglas de las más sencillas. ¿Está todo claro? Muy bien. El vencedor del torneo pasará al curso siguiente, y además recibirá un premio como reconocimiento a su victoria. A la entrega del dicho premio, la elegida de la representada del papel de la diosa de la ceremonia de hoy. Pero este año, por ser el vigésimo quinto aniversario, la entrega del premio tendrá lugar en la palma de la mano de la propia efigie de la diosa. Además, por expreso deseo de la elegida, el premio es un artículo hecho a mano por ella. Como bien sabéis que la elegida es. Le ha encantado la célula. Ha llegado el momento de recoger los frutos de todo un año de esfuerzo y estudio de la academia. Demostrar lo que habéis aprendido y que ante todo haya deportividad. Nada de arrojarse cosas. Entendido, Malton. Muy bien, todos a sus puestos. ¡Ábola! No puedes ganarme, ¿no? Pero cuidado. No se mató, ¿eh? No veo nada de estar. No se mató, no se mató, no se mató. Pero esto es muy difícil, ¿no? La vida es decirnos algo, me parece. ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí va! Tío, le he tocado ya. Ahí está. ¡Ey, ey, ey! ¡Eh, tú! ¡Vamos a interponerte en mi camino de la victoria! ¡Noooo! ¡Hombre, este es el jefe de Cernícaro! ¡Vamos, la que aprendas! ¡Hostia! ¡Hombre, Steve! Si llegaste a tu día eso, la prueba de victoria del torneo césped, nudo de alegría, se va a llevar Zelda. Link! Estoy bien, estoy bien. Enhorabuena por la victoria, Link. Bueno, llega la hora de ceremonia, volvemos a la delfija de la diosa. Entrégame la estatua que acabas de ganar al torneo y de ofrecerla en el altar de la diosa. Enhorabuena. Enhorabuena por la ciudad de la diosa. Enhorabuena por la noche en el altar de la diosa. Enhorabuena por la noche en la deosa. Enhorabuena. Enhorabuena por la noche. Oh diosa que nos guías y proteges desde el tiempo inmemorial, te pido tu bendición praorada en tu nombre en esta ceremonia. Joven que te alzas con la victoria en el festival alado de los cielos, recibe los parabienes de la diosa como manda la antigua tradición. Que tu pájaro hermano goce siempre de cielos propicios. La diosa te ofrece su manto protector, inmaculado, níveo y etéreo, como las nubes, extiende tus manos y tómalo. No se abra caídas que nos puedes aterrizar de forma segura aunque caigas de una determinada gran altura. Y además huele de mar a mí. Tampoco te emociones tanto hombre que estamos aún en la ceremonia sagrada. Activamente el praes era la plenta con la que la diosa agasajaba a sus elegidos. Este de concreto no es que sea muy divino, porque yo mismo lo he cosido a mano esta mañana. Me hace mucha ilusión que sea para ti. Cuídalo bien, ¿vale? Gracias por cumplir nuestra promesa, Link. Es que me encanta el diseño de esta celda, la verdad. Me gusta mucho el de Breath of the Wild, pero esta celda también. Aparte, aquí se les nota la historia de ellos dos. Mucho más que en Breath of the Wild. Quizás este juego tiene una pega que es el enemigo. No me gusta. Pero la historia de celda y de Link me gusta mucho. Bueno, y para dar por terminada la ceremonia, ¿sabes lo que nos toca hacer ahora? ¿Verdad? ¿El mal rollo? No. Más o menos, ni idea. Ah, ¿no? Hoy estamos un poco espesos, ¿eh, Link? ¿Eh, Link? ¿Es la hora de lanzarse al vacío? ¿Veis esa plataforma de piedra con formación con la que hay frente a la del efigie de la diosa? El broche final de la ceremonia consiste en aterrizar limpiamente justo en el centro del círculo. Lánzate al vacío y cuando estés a punto de tocar el suelo, pulsa ZR por abrir tu parada. ZR, ZR, ZR. No lo liemos. Los antiguos valientes se curran hasta el último momento antes de abrirlo. Eso es aterrizar con elegancia. Bueno, ya estás preparado. Vamos allá, vamos. Venga, centro a centro, pero bueno. ¡Qué maravilla de salto! Es el mejor click. Oye, Link, ¿cómo has ganado el torneo? Y además aún es pronto y hace un poco el esplendor y corre esta brisa tan deliciosa. Me preguntaba si te gustaría dar un paseo por el cielo conmigo. ¡Nin, oye, Link! Nunca olvidaré lo que has hecho hoy. En el torneo has volado como nadie. Y encima hemos celebrado la ceremonia juntos. Me lo he pasado en grande. Ha sido un día maravilloso. Esto, Link. ¿Verdad yo? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Link, ¡socorro! ¡Suscríbete! 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 Estoy esperando. Ha llegado la hora de despertar. Un gran dioso destino, Guarda. Uno que solo he elegido pueda afrontar. Link. ¡Suscríbete! esta escena lleva el chal por fin despiertas temía lo peor estabas inconsciente cuando tu peligro te trajo de vuelta que bueno, vamos a ver es un tipo con suerte y tu peligro también, al fin de cuentas habéis logrado seguir ilesos de lo cual me alegro mucho que chulo, soy muy guapo Lee, que le ha pasado a Zelda sucedido a Zelda, estabas con ella, ¿no es así? Mija, que ha sido de ella un torbellino negro no parece haberse tratado de una simple tormenta no nos precipitemos, muchacho ahora debes descansar aún estás débil pero sí que me gustaría hacerte una pregunta, Lee ¿notaste algo extraño en la forma que tuvo Zelda de comportarse hoy? ya veo Zelda ha hablado de las tierras inferiores y tú estás teniendo sueños extraños una noche tras noche otra sobre un grandioso destino probablemente no sea nada pero todo esto me trae a la mente un mal presagio que me ha rondado desde hace tiempo el fin olvida lo seguro que Zelda está sana y salva mientras esté con su peligro nada malo puede ocurrirle además no podemos salir a buscarla en plena noche tranquilo, Lee Zelda sigue viva no me cabe duda está sana y salva tiene que estar qué optimista, ¿no? padre, es súper tranquilo, hombre no hay ningún problema traes la voz y no estamos en sueños no hay ningún problema 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 Y ya la figura, ¿no? Me fío de ella Es muy buena ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Te voy a matar a mi güey! ¡Vamos, vamos, vamos! Me lo quería cargar ¡Cofre! No creo que funciona ¿Cómo subo? ¿No puedo subir? ¡Ah, tío! Esto es una prueba de... A ver si se había elegido Ah, vale, insaliente Hay que verle incluso Se me acaba en... Hasta menos Emocionado Va a correr ¿Qué te lo chucho eso? ¿Vale? ¿Vale, Galicia? ¿Veis? Se esconde ya el pongo. Bajo la figura, ¿eh? De atrás de la figura. Pues debajo, justo debajo. El interior de la asfija y de la diosa. La espada maestra. Si, ¿veis? Es diferente, ¿eh? Está como una empuñadura todavía abierta. He esperado largo tiempo para conocer a la persona elegida por quien me creo. Me llamo Fai. Ese es el nombre que se me ha conferido. Fui criado en el árbol de los tiempos con un único propósito de servir al elegido para este grandioso destino. Tal es motivo de mi existencia y mi aparición hoy aquí. Keline, la persona elegida por quien me creo, tome en sus manos esta espada. Sueños de significado confuso. Me arrepentí en la entrada de la escena. La ansiedad por desconocer el paradero de ser un ser querido. Dadas las circunstancias de nuestro encuentro, la reacción del elegido está dentro de lo esperable. Si no es inconveniente, procedo a emitir mi informe. No obstante, es más probable que dicha información provoque notables alteraciones en el estado de ánimo del elegido. La vida de la persona a la que busca, Felda, no se ha extinguido. La sacerdotisa, Felda, tiene ante sí el mismo destino grandioso que el elegido. Si desea reencontrarse con ella, solo tiene que empuñar esta espada con sus manos. ¿Se han producido alteraciones previstas en el estado de ánimo? Sí, se diría que no es necesario añadir nada más. Ruego al elegido que siga los designios de quien me creo. Empuña esta espada y apunte con su fluido hacia los cielos. Si, 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 si. Es posible la espada divina, su misteriosa hoja ha estado bañada por el fulgor celestial. Reconocimiento completado. Amo. Mi amo. Link. Link. ¿Quién iba a pensar que fueses a ser tú, Link? El joven que, según las profecías, había de llegar hasta la sala de la espada sagrada. Se dice que esta sala es un legado de la diosa para nosotros, los mortales. Su existencia es un secreto que solo se transmite entre unos pocos elegidos, junto con el siguiente mensaje. Cuando brille el filo de la espada de la diosa, el mal que acecha las tinelas despertará de su terno letargo. Más nada hemos de temer, pues será entonces cuando el joven, guiado por los cielos, halle el camino hasta la sala de sagrada. Llevo varios años aguardando esta espada en secreto y hace algunos días empezó a emitir destellos. Al principio creía que eran mis ojos que me engañaban, pero no, en efecto, la espada está brillando. Y ahora que aparece ante mí el joven de las profecías, ni en sueños podría haber imaginado todo esto. Es tal como dice la leyenda. Nacerá de la espada quien haya de guiar al joven. Tendrá apariencia infantil. Más infinito serán sus saberes y sus poderes. Recomiendo no tomarse al pie de la letra las leyendas populares. Las tradiciones orales heredadas de los antepasados están plagadas de errores, exageraciones e inaxitudes. O joven del espíritu erratio elegido por la diosa para empuñar la espada guiadora. Tuya es la misión de disipar las negras sombras de la desgracia en el cálido brillo de tu espada. Desciende de los cielos, atraviesa el mar de nubes y junto a la sacerdotisa devuelve la luz a la tierra. Los viejos manuscritos de mi padre hablaban de un lugar mucho más vasto que Altarén. Las tierras inferiores. Para cumplir con el destino que le ha recomendado mi hacedora, la diosa, el amo ha de reunirse con la sacerdotisa Zelda. Alcanzar dicho objetivo pasa por alentrarse en un lugar remoto, más allá del mar de las nubes. Me refiero a la región conocida como las tierras inferiores. Pero para nosotros las tierras inferiores no son un lugar prohibido. No podemos atravesar el mar de nubes bajo nuestros pies. No se sabe de nada en toda la historia de Celestia que haya sido capaz de llegar hasta allí. Esta litografía muestra el camino para descender a estas tierras. Pero primero hay que encajarla en el pedestal que se encuentra en esta misma sala. La litografía de orbe verde es bastante antiguo y la piedra del antiguo está hecha por los fios al suyo. Sugiero golpear el símbolo que decora el fondo de la sala con el rayo celestial. El rayo celestial surge al apuntar con la espada hacia lo alto, como mi amo acaba de hacer, para concentrar todo su poder en el filo. Una vez incluida la espada del poder del rayo celestial, basta consultar un tajo con ella en dirección al símbolo. De ahí ponemos la litografía. ¿Son cuatro? ¿Ya sale torbellino hacia las nubes? Amo Link, ya está. El mar de nubes es una barrera creada por la diosa, por eso los mortales no pueden atravesarlo. Es posible abrir un resquicio en la barrera para seguir el camino marcado por el destino. Una vez confirmada la identidad del amo, mi visión es seguirlo a todas partes. Mi esencia está contenida en el filo de esta espada y a través de ella estaré con mi amo en todo momento para llamarte y basta con cruzar. Si te soy sincero, no sé a qué se refería con todo esto de las sombras de la desgracia, pero lo que está claro es que Zelda y tú compartís un destino abrumador. Y si las palabras de que esa Pai son ciertas, Zelda está viva. Mi hija está viva y ahora mismo debe estar enfrentándose a ese destino que le ha sido encomendado. Link, no sé qué peligros te aguardarán si decides caminar por la senda que te marca el destino, pero creo que tú puedes salvar a mi hija. Por favor, tráela de vuelta. El milagro que acaba de presenciar me anima a albergar esperanzas. Se lo ruego, Link. Confía en mí. Menudo marrón. ¿Lo dices en serio? Muchas gracias, Link. Está a punto de salir el sol. Ha sido una noche muy larga para todos. Por cierto, esas ropas que llevas no son lo más adecuado para enfrentarte a la aventura que tienes ante ti. Ya que eres el campeón del torneo, celeste, no sé desataviarse con el uniforme reglamentario. Así irás perfectamente equipado para afrontar cualquier viaje, por largo y duro que sea. Venga, ve a cambiarte. Ahí estamos. Ropajes verdes. Este es el uniforme de caballero de la promoción de este año. Al principio era el color tan verde y no me convencían mucho, la verdad. Pierra que te vio con el puesto resulta increíble lo bien que te queda. Cualquier diría que te lo han hecho a medida, Link. ¿Cómo cambió con el traje? Ve con cuidado y no olvides pasarte por las tiendas de la ciudad para aprovisionarte de todo lo necesario antes de partir. Yo me pondré a revisar los manuscritos antiguos que tengo en mi despacho por si descubro algo que pueda servirte de ayuda. Siempre que necesites algo, ven a verme sin dudarlo. Rezaré todos los días a la diosa para que os proteja a ti y a Zelda. Vale. Pues vamos a la aventura. Link. Ese uniforme verde es una pasada. Pareces un caballero hecho y derecho. Me lo ha comentado el director. Vas a salir a la búsqueda de Zelda. Es así. Eres increíble, no como yo. Que soy un sin sangre y no sirvo para nada. En fin, toma lo que he hecho para ti. No soy tan curiosa, pero me ha costado lo mío. Me haría mucha ilusión que la usaras. Una alforja de aventurero. Me podrás guardar todo tipo de objetos que utilizas a lo largo de tu aventura. Es una alforja de aventurero que tiene capacidad para llevar hasta cuatro objetos. En el bazar venden artículos de todo tipo de venden el ser turquiles en tu viaje. Yo que te iría a echar un vistazo. Por lo tanto, nunca salgas de casa sin un escudo y alguna que otra poción. Link, tienes que encontrar la celda. ¿Prometido? Prometido. Pero ¿por dónde se salía? Bueno, lo vamos a dejar aquí entonces, en este primer capítulo de Zelda Skyward Sword. Un capítulo bastante largo, pero bueno, quería introducir más o menos el tema del accidente con Zelda y demás. Porque si no, iba a dejar la historia muy colgada al principio. En el siguiente iremos a por la poción, a por el escudo sobre todo. Y ahí nos enfrentaremos a los primeros enemigos de la aventura en las tierras inferiores. Espero que os haya gustado este vídeo. Os hagan de darle like, suscribiros al canal por más. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!